Música Con el objetivo de que los estudiantes de enfermería pongan en práctica sus conocimientos, la Universidad CU Cardenal Herrera ha organizado un simulacro de accidente de tráfico. Música Música Pues en la Universidad CU Cardenal Herrera, tanto en el grado como en el posgrado, el máster en especialización en cuidados de enfermería, apostamos por la formación práctica y utilizamos técnicas pedagógicas como el simulacro o el aula de simulación avanzada, donde los alumnos pueden adquirir una serie de competencias que complementan la formación teórica que reciben. Realmente lo que se pretendía es generar un ambiente lo más parecido posible en un accidente con víctimas múltiples, en el que tienen que entrenar las técnicas de fundamentalmente triaje y atención cuando los medios son escasos y las víctimas son muchas. Música La actividad, encuadrada dentro de las prácticas del máster de especialización y cuidado de enfermería, ha contado con la colaboración de los bomberos y de protección civil. Música Desde aquí damos las gracias, pues en este caso el equipo de protección civil de Moncada, que totalmente han estado colaborando con nosotros el equipo de bomberos, también los voluntarios de protección civil, otras personas que les gusta el tema del soporte vital avanzado, que han colaborado, exalumnos en este caso. Música Los alumnos, divididos en grupos, han simulado la atención a víctimas de un accidente con coches y motos volcados, un trabajo igual al que realizarían en la vida real. La evaluación en este tipo de ejercicio siempre es muy positiva, tanto para los alumnos porque se ven ya capaces de realizar ciertas técnicas con un pequeño grado de estrés, y también es positiva para el profesorado porque vemos que los alumnos han aprendido y han estado atentos durante todo el transcurso del máster. Se aprende mucho y se enseña mucho del resto de compañeros. Ver a los bomberos cómo sacar a una víctima del coche es interesante, y te impacta más si nunca lo has visto. Vemos en la práctica lo que ya hemos estudiado en la teoría y lo que en cualquier momento nos puede pasar, cómo actuar, todo el equipo, cómo se hace el triaje, entonces es una actividad realmente muy interesante. Rafael González, profesor de la titulación de enfermería en el centro de Castellón, ha resaltado la importancia de realizar este tipo de simulacros. Es una profesión eminentemente práctica la enfermería. Entonces, teniendo una base teórica buena, al ponerlo en práctica en actividades como esta, podemos pulir fallos, podemos mejorar las técnicas, y enfrentarnos a situaciones de estrés que en el aula no se dan.